Gracias, Presidenta. El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó, primero, de la cancelación de los actos conmemorativos del 103 aniversario de la Revolución Mexicana. Justo es el Secretario de Gobernación el responsable de velar por el cumplimiento de las ceremonias cívicas y la cancelación de estos actos que reivindican el hecho histórico más importante del siglo XX y su repentina decisión nocturna de hacer un desfile militar excluyendo la participación cívica de la sociedad debe obligarnos a una profunda reflexión ya que coloca a la actual administración en la tesitura de renegar de la propia historia. Para el gobierno actual, tal vez no hay nada que festejar ni que recordar de un proceso tan relevante para la vida nacional como la Revolución de 1910. Conmemorar la Revolución Mexicana es reconocer que la historia la hacen los pueblos. Revolución significa ruptura con el orden establecido y la transformación radical de las estructuras económicas, sociales y políticas imperantes. La Revolución Mexicana es un compromiso con el cambio social a favor de quienes históricamente han sido marginados de las riquezas naturales de nuestro país. La historia no es un pasado muerto que sólo sirva para la anécdota y la nostalgia. La historia nos dice lo que hemos sido en el devenir. Es una herencia viva en el presente. Es un referente para el futuro. Es el espejo de nuestros logros y fracasos como nación. Es la expresión de lo que somos y queremos ser como país. La herencia del magonismo está presente en las luchas de nuestro tiempo, en las batallas por la igualdad social, en la congruencia, en la no claudicación como lo fue Flores Magón. El sufragio efectivo, la democracia política de Madero sigue siendo un gran pendiente en nuestro país. Zapata vive en la defensa de la tierra y en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas. En villas se inspiran y alimentan las conciencias de quienes luchan contra la opresión. El ejemplo y el legado del general Lázaro Cárdenas está vivo, presente, dando la batalla en la defensa de Pemex y nuestra riqueza petrolera ante el peligro en el que se encuentra hoy día en que se pretende socavar la soberanía nacional entregando nuestro petróleo a los intereses de las grandes petroleras internacionales. Para eso quieren reformar los artículos 27 y 28 constitucionales en materia energética, lo cual sería la más alta traición a los principios de la Revolución Mexicana. La Constitución de 1917, vigente hasta nuestros días, condensó los logros y los límites del proceso revolucionario, definió la nueva legalidad e institucionalidad política derivada en la Constitución. Aunque los gobernantes de las últimas décadas se han encargado de conculcar y desmantelar muchas de las conquistas más importantes de esa gesta histórica para nuestro país. La conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana fue fijada cuando el 20 de noviembre de 1911, a escasos 14 días de la toma de posesión del presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez, el pueblo se congregó en el Hemiciclo a Juárez y caminó por la Alameda Central gritando vivas a los nuevos mandatarios electos democráticamente por primera vez en la historia de nuestra nación. En 1912, el presidente Madero convocó a los miembros del gabinete y a los legisladores y en una comida celebraron el aniversario de la Revolución Mexicana. El pueblo, por su parte, participó en eventos culturales en el Teatro de Santa María la Rivera donde se honró a don Aquiles Cerdán. En 1928, se organizó una carrera de relevos para conmemorar la gesta histórica y en 1929, se organizaron los Juegos Deportivos por el presidente Emilio Portes Gil. En 1930, miles de jóvenes deportistas se congregaron en el Caballito ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli y marcharon al Zócalo y juramentaron participar cada año con Juegos Deportivos para conmemorar la Revolución Mexicana. Fue hasta 1936 cuando el Senado de la República declaró oficialmente al 20 de noviembre como fiesta nacional y con el presidente Lázaro Cárdenas del Río en 1938 se inauguró el desfile deportivo para homenajear al Movimiento Revolucionario. Este desinterés del gobierno actual por recuperar el decoro cívico de la ceremonia deportiva muestra claramente el talante neoliberal y exhibe sin tapujos el abierto rechazo a los postulados y principios de la Revolución Mexicana. Principios que tal vez parezcan repulsivos a las visiones neoliberales por ello cancelan el sentido cívico de la gesta revolucionaria y de última hora hacen un desfile militar como un gobierno antirevolucionario y que con desfiles o sin ellos se ha caracterizado en sus políticas públicas que han venido traicionando la esencia de la Revolución Mexicana. Nosotros preferimos conmemorar esta fecha con el mismo espíritu que animó a los hermanos Flores Magón a los hermanos Cerdán a Francisco I. Madero a Belisario Domínguez a Francisco Villa a Emiliano Zapata a Lázaro Cárdenas a honrar y defender el espíritu de la Revolución Mexicana. Es cuanto. Muchas gracias.